En este segundo tramo de ayer y hoy vamos a dialogar quizás con el más grande de los grandes del fútbol de todos los tiempos aquí en Paraná y que triunfó afuera lo conocen todos aquí no hay posibilidad de que alguien diga no lo conozco están los que lo vieron jugar están los que no lo vieron jugar y aquellos que lo conocen por menta que se va transmitiendo la historia oral y entonces se transforma en un mito pero fue un eximio jugador Ángel o Marín Hola Ángel, ¿cómo te va? Hola Roberto Gracias por venir Me alegro de estar acá Es una satisfacción Y además tenemos una vieja amistad, podríamos decir así Sin lugar a dudas Se me hace difícil hacerte la entrevista, ¿no? Seguro, sin lugar a dudas imaginate vos que yo en sionista de una forma o de otra Hace 30, más de 30 años que estoy Así que te podés imaginar el tiempo que hace que nos conocemos Ángel No se podría hablar de vos sin hablar de fútbol, ¿no? Nada Vos lo considerás como casi toda tu vida el fútbol Sí, efectivamente y sí, es una cosa que y hasta ahora camino por la camino y encuentro amigos que gracias a Dios es lo más lindo que me dio el fútbol y bueno, y sale enseguida el tema de fútbol Viste muchos fútbol épocas de oro épocas de transición épocas del fútbol espectáculo y jugaste en varias etapas de ese fútbol Sí, este Imaginate vos el fútbol de de antes es una cosa de que había muy buenos jugadores yo te puedo asegurar que casi mejores que los de ahora Más habilidoso porque más habilidoso efectivamente sin lugar a duda ahora el fútbol cambió es otra cosa ya lo hicieron más profesional al extremo este hoy en día es una preparación física que en ese aspecto el jugador argentino ganó muchísimo porque antes practicábamos tres veces pero igual corríamos ahora corren mucho pero vos ves que le falta caridad de jugador de fútbol Exactamente Yo no me explico como hay jugadores no es cierto que frente al arco erran tantos goles que es increíble Es más fácil hacerlo Seguro Imaginate el caso de San Filipo el caso de Artime que era una época más de antes que yo después que yo este eran jugadores que que la metían adentro Es como que la época terminó en San Filipo y Artime Efectivamente La que vos jugaste después vino San Filipo y después vino Artime Eso mismo Ángel En Paraná ¿Dónde empezaste vos el fútbol? En Cerrito En Cerrito En Cerrito En Cerrito Orgulloso Y bueno Cerrito es un lugar viste que gusta mucho hasta ahora en la actualidad de Paraná Campaña es el pueblo que más gente lleva donde me gusta y yo te soy sincero Roberto soñaba con ser jugador de fútbol yo te puedo asegurar que por eso te digo que el jugador muchas veces nace no lo hace el técnico el jugador nace yo iba me mandaba mi padre a comprar las cosas y bueno iba y iba pensando que de ser jugador quería ser jugador una ilusión grande y bueno y tuve la suerte joven tuve la suerte joven 14 años más o menos y ya empecé jugando en Cerrito ponele vos que habré tenido 15 años en primera división en primera B la primera B jugábamos en ese tiempo contra Val y acá tuve la suerte seguro ahí fue fijate vos por eso el jugador de fútbol tiene que tener la cuota de suerte y yo la tuve y le agradezco a Dios le vengo a jugar un partido ya había jugado varios partidos vengo a jugar contra Val y en la cancha de de ministerio y tengo la suerte que hice 4 goles entonces ahí llamó la atención no vuelve a ser rito este jugador seguro enseguida me hablaron mirá vos ahí tenía 15 años y viniste a donde y seguro y entonces me hablaron para venir a ministerio una buena persona Barrachini era el apellido que era presidente de la institución entonces me trajo y bueno ya me consiguieron trabajo en vialidad de la provincia y ya entré a jugar en ministerio agarro una época divina 46 47 y 48 que ministerio sale 3 años campeón seguido ¿de la liga? de la liga ¿qué equipo habrá sido? entonces seguro donde jugaba un retamoso Lencioni Aloy Luna un gran equipo y fuera de gran equipo grandes jugadores y yo ya tenía la suerte y tuve la suerte de jugar finales como ser contra Sportivo Urquiza en la cancha de Belgrano que le ganamos 4 a 1 y bueno y salir 3 años campeón seguido te podés imaginar que me sentía orgulloso y de ahí saltaste y bueno de ahí ya viene este me había ido a Santa Fe provincia de Santa Fe estaba jugando y por ahí me habló Perete que era presidente de la liga que había que quería que fuera a aprobarme a Independiente junto con Saboldelli y bueno entonces no dudé porque ya era la ilusión mía justo estaba en los míos vamos vamos enseguida seguro y bueno y voy a practicar este por eso te vuelvo a repetir está la cuota de suerte del jugador jugamos un partido en cancha de Banfield este y bueno amistoso un amistoso ahí nos probaron éramos como 5 jugadores de acá que no recuerdo Warner era uno después no me acuerdo lo demás y bueno tuve la suerte de empezar jugando bien viste yo era muy habilidoso muy habilidoso muy amigliador como que tenía la pelota pegada al pie seguro y entonces ya la gente empezó a gritar viste que se yo vos te das cuenta en el porteño es así y bueno por ahí tengo la suerte que tira el win derecho tira un centro el abajo yo con la derecha y como pateaba con las dos piernas con la zurda la agarro de voleo y justo va ahí porque eso es suerte se clava justo en un rincón pega en el travesaño pica abajo y entra dentro te podés imaginar que ahí fue un griterío de la gente que había no es cierto que no era mucha pero ya este se queda entonces yo dije bueno angelito no jugues más porque más no voy a hacer entonces me senté ahí en el pasto y dije no puedo jugar más porque estoy cansado yo casi que no practico y bueno entonces me agarraron me llevaron a los vestuarios llego a los vestuarios ya estaba el presidente que no lo olvido era tortonese se amontonó la gente a preguntarme de dónde era cuántos años tenía que dónde jugaba y qué sé yo y bueno y yo ya vi estaba en ya quedaba seguro efectivamente yo dije bueno acá pero había una delantera varo en el independiente sí había después cuando ya empecé a ir que me fui dando cuenta a quedar en el club y bueno y entonces ahí vine me vine para acá ellos me querían dejar yo no quise lo más acertado que estuve lo más acertado porque a lo mejor hubiera practicado y no me hubieran salido las cosas tan bien como me salió ese día y bueno tuvimos la suerte que es a Bolderi también a los dos y nos compraron que hicieron el tapialito ahí de ministerio ese tapial que había con esa plata hicieron el tapial y ahí empecé y fíjate vos que es vivir un sueño jugador de fútbol yo los aconsejo a los muchachos jóvenes que es lindo por más que los padres tengan dinero que esto y aquel otro porque tengan una vida holgada cómoda efectivamente porque lo que te da el fútbol no te lo da otro fíjate que yo tengo ya en ese tiempo ya tendría 18 años 18 años que todavía sos pibe y bueno tuve la suerte de ir a a Brasil tuve 10 días fíjate vos ya vivís un sueño llego a Buenos Aires llegamos este hay una gira donde agarramos este Chile Perú Costa Rica Guatemala San Salvador México Colombia en México estuvimos un mes y bueno y a mi me pareció un sueño cuando vos te bajás seguro hace tan poco que estabas en Cerrito efectivamente fíjate vos te bajás del avión y bueno y ahí recién reaccionaba un poco pero es lindo por eso yo lo aconsejo a los muchachos jóvenes ¿qué equipo te acordás? Independiente en el cual fuiste titular un tiempo bueno Independiente jugué tuve la mala suerte de estar tapado y yo tapaba a grandes jugadores te puedo decir que a mi me tapaba la cacia que no era una pero coordinaba bien con nosotros seguro con ellos y había un tal Bonelli después por la cacia y bueno estaba yo y después venía Bonelli atrás y venía Rolando atrás mío y quedaba Pairu y quedaba Romay fíjate vos de los jugadores que yo te estoy nombrado todos de nivel pero grandes jugadores grandes jugadores y yo tengo ahí no es cierto que ya lo he repetido como ser jugamos contra Añur en la cancha de Independiente donde yo le hago dos goles y le ganamos dos a cero yo en la reserva hice en un año 45 goles que es mucho ahí tengo el recorte donde está en la etapa de una revista Independiente que eran muchos porque ahora vos ves un goleador y un goleador hace 10 goles 12 goles 8 es verdad y en esa época y bueno y entonces hice los dos goles le ganamos dos a cero contento yo dije bueno acá y el miércoles me concentraron como ser el martes el miércoles jugábamos contra Racing que me gustaba jugar ese partido me concentraron y que se yo pero no jugué jugó la casa volvió a jugar él entonces ahí ya así ya ya sentí ya viste un malestar una desilusión ya te vendieron yo dije y seguro ya quise irme y entonces pasé 120 mil pesos en ese tiempo este pagó ferro seguro y el arquero Abraham encima porque Independiente no tenía arquero que esa fue otra cosa que lo llevó a Independiente a dejarme ir claro porque Abraham fue titular inmediato si si pero tuve la suerte de dar en un club otro club que Roberto vos no tenés problema en aquel entonces ferro Carril Oeste yo te puedo asegurar que nosotros antes del 5 cobrábamos no precisabas hacer contrato yo lo tenía el contrato grave error porque hice un contrato de 3 años este cobraba los premios juegue o no juegue entonces abandoné un poco al fútbol te podés imaginar que yo por ahí dejaba jugar a otro había un pibe Lara que me pedía por favor me dijiste que entonces seguro yo por ahí el perro te fue bien también si si y de ahí saltaste a y de ahí fui a Rampla de Montevideo Rampla Junior a Rampla Junior donde jugué 5 años y te puedo asegurar que sin jactancia porque ya tengo mi edad pero fui ídolo muy querido ahí fui muy querido hice la gran campaña la mejor carrera de mi vida de Montevideo y volviste a ir alguna vez a Montevideo no, 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 no después de ahí pasé ya el último tramo que fíjate vos que por eso te digo que vos tenés que tener la cuota de sueldo paso a Peñarol donde hubiera podido fíjate vos cobrar bien y estar bien y me lesionó un tobillo un tobillo que me lo había quebrado Alfredo Pérez un 2 de River Alfredo Pérez sí, sí, sí y bueno y me lesionó el tobillo y estuve como tres meses lo menos parado sin poder jugar y no había caso y entonces me llamó toda la gente ya hablaba mal decía que me habían comprado este lesionado y tenían razón y así y ya me llamaron y entonces me dijeron que me iban a a poner una bocaína que me iban a a inyectar entonces ya no era el mismo jugador no era el mismo jugador y de ahí te viniste y bueno de ahí sí yo ya no no me sentía bien hablé con mi señora lo consultamos bien y qué sé yo y decidí venirme a Paraná pero de algún club de Buenos Aires te volvieron a llamar y no fuiste sí 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 no es que no me dieron el pase sacar las cuentas que me habían pagado ponerle 120 mil pesos oro era un platal Roberto a William Martínez un 2 sí me acuerdo William Martínez los mejores jugadores jugadores uruguayos y el récord era el 140 así que te podés imaginar el valor que tenía en ese momento y fíjate que tuve la mala suerte de venirme a Paraná y es cuando empiezan a pagar muy bien seguro empiezan a pagar por la transferencia que yo no cobré nunca nada por la transferencia seguro a cobrar eso a cobrar las primas y después los sueldos que se hicieron elevados que hoy en día un jugador en un par de años casi todos se han avivado los jugadores ya dejaron de ser como los de antes pero antes no tenían tampoco sino Vicente de la Mata José Manuel Moreno te podés imaginar hubieran sido millonarios con el cual me olvidé de decirte no es cierto que jugué en ferro y que lo tengo como el mejor jugador ¿a quién? de fútbol a José Manuel Moreno sin lugar a dudas sin lugar a dudas sin equivocarme y hace poco tuve la satisfacción yo creo que fue en el gráfico que sacó y lo pusieron como el ocho de todos los tiempos de aquella época y de esta época donde también entraba Maradona la puntadora dijo que era el mejor de todos el mejor de todos ¿qué otro grande te acordás que jugó con vos contra tuyo que jugaría hoy tranquilamente? tuve fíjate vos Roberto siendo un jugador mediocre tuve suerte como ser independiente en la tercera empezando jugando Cruz Cruz jugaba de win derecho Seconato yo Grillo y Santo después Cruz pasó de win izquierdo después Cruz y Cruz jugó en la selección argentina y después Montevideo también jugar con jugaba Julián Martínez jugaba con Calvo gran jugador el número 5 de los de antes seguro Migue gran jugador Jóver el Rosarino ese entre los otros buenos jugadores también pasó Montaigne ¿y fuiste a Europa jugando al fútbol? si Europa agarré una gila muy linda con Rampla de Montevideo creo que llegaste a Rusia agarré no Rusia no agarramos España Alemania Francia Inglaterra Turquía Israel Bélgica Suiza en Inglaterra tuvimos un mes por eso muchas veces yo cuando empiezo a conversar con los lo decís con tanta facilidad tuvimos un mes en Inglaterra hoy me dijiste un mes en México pero unos viajes larguísimos y bueno esa es la satisfacción que le da el fútbol por eso yo al muchacho joven lo hablo no es cierto que trate por todos los medios a mi me ha tocado con muchachos no es cierto de buena posición de sus padres pero es distinto vos no vas a comparar Roberto a hacer una gira como la que hice yo que la más linda la que más disfruté fue la de Centroamérica sin lugar a duda con 19 años 20 años joven es distinto cuando vos tenés una posición que tenés 60 años ya no no es lo mismo no es lo mismo Ángel ¿a qué edad dijiste me quedo en Paraná? a los sí tendría como 30 31 más o menos ¿y seguiste jugando hasta? hasta los 40 ¿en primera? sí porque fui dejé de jugar en Viales fui a los 40 como técnico ¿y por ahí con los cortos? y seguro y entonces hablé con los directivos grandes muchachos grandes amigos y entonces entraba siempre 30 minutos y tenía la suerte casi siempre de hacer goles y salimos campeones en el 70 Ángel ¿y cuando volviste como a los 31 fuiste al club Paraná? eso estuve en Paraná ¿y ganaste un torneo por ahí? tuve la suerte Roberto de ganar 3 años seguidos tuve 4 años por eso muchas veces el fútbol yo tuve más satisfacciones que 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 sin sabores que sin sabores mucho más ni comparación pues sin sabores habré tenido un par de cosas raras ¿no es cierto? de la gente que muchas veces es mala porque hay ciertas personas en ciertas instituciones que son destructivos pero si vos estás 4 años en un club y salís 3 años campeón debes ser un agradecido yo te voy a hacer un gol como de 40 metros me parece con Paraná no recuerdo en qué cancha una cosa de loco ese gol pasaste la mitad de cancha ahí un poco de metros sí, sí no recuerdo bien hiciste tantos goles siempre fuiste goleador sí, sí, sí después ya con el tiempo este ¿habrá llegado los mil goles? no, no sé o sea que no habría que sacar la cuenta habría que sacar la cuenta siempre salía goleadores que jugaba delante mío como se en Paraná tuve la suerte de jugar hubo grandes jugadores Río Guillelón Libeli mucho de este modo de hoy estuve con Guillelón quiero hablar no lo encuentro seguro con Carlito gran jugador gran jugador gran jugador estudiaba ingeniería buena persona en aquel entonces era jugador de fútbol y estudiante sí, sí así que tuve tenido suerte Roberto pero no te alejaste del fútbol dejaste pero seguiste como director técnico como director técnico seguro y tuve la suerte en patronato fíjate vos de salir de haber salido cuatro años campeón así que no es poco y fuiste el director técnico que empezó el único nacional de la AFA que jugó un equipo efectivamente y tuve la suerte porque yo ya como ser en el 77 donde patronato tuvo un gran equipo no es cierto donde yo iba tener la plena seguridad de Roberto que como técnico tenía mi personalidad me gustaba mandar yo y buscar los jugadores a mi criterio a mi forma de ser porque el fútbol es como un motor cualquiera tener la seguridad que tenés que buscar las piezas indicadas y patronato del 78 fue un gran equipo y me dio la satisfacción de cumplir con la ilusión que yo tenía de ganar un regional y que hasta ahora fíjate vos que tenemos la mala suerte pero cada vez estamos más lejos lógico después tuve la suerte también de salir en Córdoba fíjate con un equipo juvenil de 17 años que es el único equipo que ha ganado acá donde entraba Argentino Junior de Capital y todas las provincias ahí con grandes jugadores grandes jugadores como si estaba el pibe Zapata de Crepo Pralón había Jatí y Pralón triunfó en Mendoza seguro triunfó en Mendoza y fíjate vos que yo lo vio jugar a Pralón en Porquesito claro lo trajiste de Mendoza vos para Patronato si después pero yo cuando tenía 17 años yo cito un equipo para hacerlo cito jugadores y entonces aparece Pralón y en la práctica lo pruebo yo de 6 y bueno y lo veo ¿era de Peñarol? de Peñarol y le digo ¿qué semillero Peñarol es? sí increíble y le digo ¿dónde jugás vos? y yo juego en Peñarol dice ¿la primera? no, dice juego en la cuarta dice no, no, no pero no, no juego más dice y bueno fíjate vos si lo habré visto tan tan bueno tan bueno que muchas veces te podés equivocar lo hablé al doctor Gar le digo mire Gar esto que te estoy contando fue a la noche poné vos que yo lo hablé a él como a las 8 de la noche le digo mire doctor hay un jugador que fue ahí al club le digo que es de Peñarol le digo con promesa de de crack y bueno y a la noche nomás esa misma noche fíjate vos Gambá Peñarol como tenía amigo y no sé hizo un cambio no sé por qué de qué cosa le dio y lo llevó a Plaslona Patronaje Tano se nos fue el tiempo ¿por qué te pusieron Tano? ¿por Tano? por Tano porque el apellido y de chico después me decían Cherro también Cherro por Ecuador y yo era hincha de Boca ¿todavía sos? sí no, no, no como hace hasta hace poco fíjate vos Roberto de que cuando perdimos perdió Boca con Ginásia seguía cero y yo creo que ahí ya se me subió la presión lagrimié lloré y bueno le digo a mi señora no basta acá no, no, no entonces ahora ya lo miro me tomo una botellita y te vino tranquilo pero seguro Ángel ha sido un gusto charlar con vos pero un gusto para mi Roberto ha sido una satisfacción ya te digo yo lo más lindo yo te lo vuelvo a repetir que me dio el fútbol los grandes amigos los amigos que he conseguido en el fútbol y ahora como ser yo me saco el vicio en sionista con los pibes de nueve años hasta hasta trece catorce años voy dos veces a la semana y bueno eso me viene bien y seguís al lado de la redonda efectivamente y explicándoles a los chicos la ilusión y el sueño del que vos tuviste seguro efectivamente ha sido un gusto igualmente nos vamos hasta el próximo domingo como siempre a la hora veinte estuvimos dialogando en este último tramo con el maestro